Sos la mejor Mi bandera tricolor flamea en lo más alto Más que un orgullo es una pasión Mi bandera tricolor flamea en lo más alto La familia Titanitos llegó, llegó al carnaval ¿Será que terminó la esclavitud? Naciones mantuve, poblaron mi país Vivían en libertad ¿O era solo una ilusión? Hechiceros africanos Con su magia lea mi corazón Y el mar ya, diosa del mar Con su belleza cautivó mi carnaval Tú sabes y no le olvides Que el moreno con su vida rego el suelo Pregunten al creador que en pintosa acuarela Que al sonar de cuerdas Hizo grande a mi bello país Pregunten al creador que en pintosa acuarela Que al sonar de cuerdas Hizo grande a mi bello país Vengo a zambar Vengo a zambar A ser campeón Con mi tricolor Vengo a zambar A ser campeón Con mi tricolor Porocotos Porocotos, chas, chas Sonos mi tambor Que el negro baila de emoción Tango, canto, pesada En la noche uruguaya En el correntillo se viste tricolor En la avenida Quitan gritos, sí, señor Hermosa Hermosa celeste Campeona del mundo Campeona de América Sos mi vida Mi pasión Mi eterna inspiración Sos la mejor Sos mi vida Mi pasión Mi eterna inspiración Sos la mejor Mi bandera tricolor Mi bandera tricolor Mi bandera tricolor Será que terminó La esclavitud Naciones bantúes Coblaron mi país Vivían en libertad O era solo una ilusión O era solo una ilusión Hechiceros africanos Con su magia Con su magia lea en mi corazón Y el mar ya Diosa del mar Con su belleza Lo activó mi carnaval Tú sabes Tú sabes Y no lo olvides Que el moreno Con su vida regó el suelo Pregunten al creador Quién pintó esta acuarela Y al sonar de cuerdas Quiso grande a mi bello país Pregunten al creador Quien pintó esta acuarela, que alzó una recuerda, hizo grande a mi bello país Vengo a zambar, a ser campeón, con mi tricolor Vengo a zambar, a ser campeón, con mi tricolor Borocotó, borocotó, chas, chas, soñó mi tambor, que el negro baila de emoción Tanto, canto, pesaba, en la noche uruguaya En tu ventillo se viste tricolor, en la avenida, y tan grito, sí señor Hermosa, hermosa celeste, campeona del mundo, campeona de América Sos mi vida, sos mi vida, mi pasión, mi eterna inspiración, sos la mejor Mi bandera tricolor, mi bandera tricolor, la mega y lo más alto, más que un locuro, es una pasión Mi bandera tricolor, la mega y lo más alto, la familia Titanitos llegó, llegó al carnaval Mi bandera tricolor, la mega y lo más alto, la familia Titanitos llegó, llegó al carnaval La familia Titanitos llegó, llegó al carnaval